Pues venimos directamente de Los Ángeles y continuamos en este plato de Revista de Sociedad, ahora con una sección dedicada a literatura y con Javier Sarasola que viene a presentarnos su último libro. Se llama El secreto del libro perdido. Eso es, El secreto del libro perdido. Bienvenido al programa. Muchas gracias. Vamos a hablar de este libro que se enmarca dentro de la literatura juvenil, aunque podríamos decir que es para todos los públicos, ¿no? Eso es, sí. Bueno, es un libro que, bueno, tanto personas como de, digamos, niños, como adolescentes, como adultos, es un libro que les puede gustar. Me ha pasado de gente mayor que lo ha leído y me ha dicho, oye, pues me he emocionado. Al final del libro hay una parte que me ha emocionado, he llorado y, bueno, pues sí creo que es un libro que es apto para todos los públicos, aunque sea una novela en principio catalogada como juvenil. ¿Tu intención ha sido la que se recupere esa pasión por la lectura? ¿Te da la sensación de que se está perdiendo un poco en estos tiempos? Por supuesto, sí. Bueno, te cuento un poco cómo es la historia, ¿no? Claro. Yo cuando escribí este libro era profesor de literatura y tenía estudiantes, pues que, la mayoría, que no querían saber nada de leer ni de los libros. Entonces, bueno, desgraciadamente era un tema muy común, entonces estuve dándole vueltas a ver cómo hacía para poder escribir algo que realmente motivara la lectura y que rompiese un poco los esquemas, sobre todo a los chicos, pues que no les gusta leer, ¿no? Claro. Entonces, pues me inventé esta historia que, básicamente, trataba de un niño, pues que no le gusta nada leer, la lectura, ¿vale? Y pido un deseo de que nunca nadie le obligue en la vida a leer un libro. Entonces, un día, de repente, el deseo se le cumple, inesperadamente, él no se lo imaginaba, y, bueno, pues él está feliz porque ya nunca nadie le obliga a leer un libro. Pero todo no va a ser tan bonito como él pensaba, le va a traer muchos problemas. Y luego va a intentar revertir esto, pero no va a ser tan fácil. Para poder revertirlo va a tener que vivir un montón de aventuras que le van a llevar a conocer partes y cosas de la literatura que no conocía antes, ¿no? Y, bueno, pues no quiero contarte más porque no te lo quiero destrozar. No nos lo desviles todo porque hay que comprarse el libro. Exacto, eso es. Pero vamos, que básicamente es darle la vuelta y luego, bueno, es un libro, ¿vale? No es el típico libro porque sé que hay otros libros escritos para fomentar la literatura y la lectura. En este libro, el que lo lea va a encontrar también un viaje a través del propio personaje, ¿no? No solo, digamos, tenemos estas aventuras que ocurren en el libro, que, bueno, pues hay temas de fantasía y así, sino que también hay un tema introspectivo, ¿no? Es una forma también de conocerse a uno mismo, en realidad, acompañando el viaje a Miguel. Es un viaje interior también. Eso es, es un viaje interior, no solo exterior. Por eso también digo que es un libro que a personas mayores, pues les ha gustado porque realmente sí tiene de filosofía. A mí me gustaba mucho siempre leer Justin Gardner, Michael Ende, autores de, bueno, la historia interminable, Michael Ende o Momo, Justin Gardner, pues el misterio solitario, el mundo de Sofía, este tipo de libros me encantaban. Entonces he intentado plasmar en mi libro también un poco esta parte de filosofía que me parece tan importante. Y siempre sin perder el sentido del humor, ¿no? Que me parece fundamental justamente para que empiece a leerlo, pues siga teniendo ganas de seguir leyéndolo, ¿no? Claro, porque siempre que un libro, además de enseñarnos cosas, nos resulta atractivo porque nos hace sonreír. Eso es. Es un valor añadido, sobre todo cuando te diriges a este tipo de público que cuesta tanto de enganchar. Porque uno habla de literatura juvenil como si fuera algo fácil, pero yo creo que, vamos, es un público complicado, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo diría que es el público más complicado. Sí, sí. Exacto. Y actualmente, además, el tema de que lean, de que lea un libro un adolescente, pues yo creo que es mucho más complicado. Bueno, tú como profesor lo sabrás perfectamente. Eso es. Por eso te has volcado en este libro, ¿no? Exacto. A ver si cambian las cosas. Sí, mira, si me permites, te voy a leer las tres primeras frases para que veas un poco cómo es el libro y cómo he intentado como enganchar a todos estos chicos que no quieren leer, ¿no? Ten cuidado, a ver si me enganchas a mí que tengo que acabar el programa, ¿eh? Dice así. Pues solamente voy a querer yo leer el libro, ¿ya? En realidad, solo había una cosa en el mundo que consideraba más odiosa, la sopa de remolacha. Después estaban los libros. Eran el más vivo ejemplo de las cosas inútiles, esas que debían dejar de existir en algún momento porque no servían para absolutamente nada. Bueno, estaba muy enfadado el protagonista, pero después las cosas van cambiando. A todo esto se le da la vuelta, por supuesto, sí. Y la idea es esa, ¿no? Pues que lo empiecen a leer y digan, ahí va, pues. Esto me interesa, ¿no? Pues sobre todo a los que no les gusta leer. Que luego también es un libro que para el que le gusta leer, pues le gusta leer más. ¿Por qué? Porque va a descubrir también el valor de la literatura. Que tal vez yo la he descubierto, pero yo intento plasmar también todas estas cuestiones que a mí, por lo menos, me han enamorado de la literatura, pues he intentado plasmar en el libro también, ¿no? Está muy bien que esa motivación que tú tienes la puedas transmitir más a jóvenes de estas edades tan difíciles. ¿Cómo está respondiendo la gente que lee el libro? ¿Qué te comentan? ¿Consigues tu propósito? Sí, mira, te voy a comentar. En realidad, yo este libro, ¿vale? Yo, bueno, viví 10 años en Sudamérica, ¿sí? Y ya lo saqué allá, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Ecuador llegó a ser libro de lectura obligatoria en más de 40 colegios. Fíjate. Entonces, es un libro que ya tiene su recorrido. Esta, en realidad, ya es la tercera. Yo lo saqué primero, hice una autoedición hace muchos años, luego saqué esta edición en Sudamérica y ahora, de la mano de Salgantana, que se quedó con los derechos del libro, pues he sacado este libro, ¿no? Buen editorial, ¿eh? Y Editorial Brief, ¿no? Que es el sello editorial, un sello editorial del grupo Salgantana. Entonces, la verdad es que es un libro, pues, que muy bien. Anteriormente, como te digo, se sacaron al final como unas seis ediciones. Esta sería, digamos, la séptima, pero de la mano de Salgantana. Y la verdad es que estoy muy contento con el recorrido que está teniendo. Ya lo tienen varios colegios y cada vez son más los colegios que se interesan por el libro, porque sí es verdad que es un libro que a los colegios les interesa, porque al final se fomenta la literatura y se fomenta, pues, que los chicos puedan leer y puedan entender los misterios de la literatura. Y eso, y bueno, pues estoy muy contento, la verdad. Y no solo es ese tu propósito, porque no es únicamente que lean, sino también que escriban, ¿no? Eso es, por supuesto, sí, sí, sí. Aquí lo que se intenta de alguna forma también proponer es que fomenten esa creatividad literaria, que yo creo que, bueno, al final todos nacemos, como decía Picasso, ¿no? Siendo artistas, de alguna manera, pero poco a poco como que nos vamos desconectando. Entonces, la idea es que se enganchen también con esa parte creativa que todos tenemos y yo creo que también ellos pueden crear grandes historias, ¿no? ¿Escribir es curativo? Por supuesto, sí, sí. ¿Terapéutico? Para mí sí, siempre lo ha sido y creo que es algo que puede producir de alguna forma esta catarsis, ¿no? De la que tanto se habla. Yo creo que a través de la escritura podemos sanar muchas cosas, por supuesto. ¿Lo que más te gusta en el mundo es escribir o es enseñar? Uf, pues una pregunta complicada, pero bueno, yo la verdad es que desde que empecé a escribir, escribo historias desde pequeño, ¿no? Pues desde que estaba en el colegio. Tenía un profe que me incentivaba mucho, también mi madre, y entre los dos siempre me estaban motivando porque les gustaba mucho lo que escribía y me tenía mi profesor, por ejemplo, de clase en clase contándole mis historias a todos mis compañeros, ¿no? Bueno, escribir y enseñar pueden ser la misma cosa. En este caso, van unidas. Bueno, yo, como decía, viví 10 años en Ecuador y también estuve en Uruguay y bueno, allá tuve mucho contacto tanto con la naturaleza como con indígenas y en base a esa relación también que pude entablar con algunos indígenas de la selva Amazonas, pues escribí este libro donde he querido también sobre todo transmitir el amor por la naturaleza. Fenomenal, nos parece fantástico y estaremos muy atentos a ese nuevo hijo tuyo. Sí, saldrá en este nuevo año. ¿Vendrás a presentarlo al programa? Por supuesto, por supuesto que sí, con ilustraciones. Por cierto, las ilustraciones de este libro son de Verónica López Llanet, que es ilustradora, también es mi compañera de vida. Muy bien. Y ella es la que hace las ilustraciones de este libro y bueno, pues seguramente del siguiente. Fenomenal. Pues te deseamos mucha suerte. Nos ha encantado tenerte en el programa. Muchísimas gracias. Y que repitamos pronto. Muchas gracias. Asuna es posible.